El Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington El Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington Hace tiempo que García Padilla colapsó, después se estancó, baja al de abajo y sin frenos Y eso es así, estamos bien entusiasmados, bien motivados Realmente el reto que tenemos, Luis Fortunio y yo Y otra vez el resto de nuestro equipo Es sacar el voto porque pasamos el mal rato, yo diría que fue un mal rato Del referéndum, del sí y el no, de la fianza En el que claramente un sector muy importante, la población, no salió a votar Gente que pensábamos que debían salir a votar a favor de nuestra posición Y yo creo que eso fue un despertar O sea, eso ha causado que la gente que se identifica con nosotros Sepan que el voto tiene una consecuencia Que en una democracia el voto cuenta Y estas elecciones son bien importantes para Puerto Rico Es importante que sigamos el curso que llevamos Que ya sacamos la economía del hoyo Las finanzas del gobierno están estables Estábamos en una situación crítica hace cuatro años atrás Y no es momento de cambiar ni de asumir riesgos De agosto para acá, ustedes ajustaron tuercas Dentro de las campañas respectivas para evitar lo que pasó Bueno, yo fui el primero que, tras bastidores Realmente, pues llevé un mensaje a todos nuestros alcaldes Por ejemplo, candidatos a alcaldes De que hay que movilizar ese voto Hay que estar organizados en el aspecto electoral Y lo estamos Y por otro lado, tener movilizadores Tener a nuestra gente motivada Hablando de movilizar ese voto ¿Cuál es su posición en torno a que en Puerto Rico Aplique la ley federal electoral? ¿Cómo pretendían estos dos demandantes? Quizás no para esta elección Pero prospectivamente Te voy a reaccionar de dos maneras Como político y como abogado Como político, realmente Las reglas de juego aquí Llevamos toda una vida Muchísimo tiempo con estas reglas De que hay unos términos de tiempo para tú reactivarte Si no votaste en las últimas elecciones Eso no es nada nuevo Pero las reglas se cambian cuando no son correctas Pero a lo que voy es que nuestro electorado sabe que es así Y así que pienso Que no es justo el proceso como está Tú puedes cambiarlo prospectivamente Pero por qué ahora A semanas de unas elecciones Me preocupaba la pureza del proceso Siempre tú quieres unas elecciones justas Y a último momento Venir y decir No, pueden venir aquí Y entonces votar en un colegio especial Y entonces no los puedes recusar por residencia Porque esas son las reglas Cuando a estas alturas O sea, estaba como que todo forzado Pero usted tendría problemas que para el 2016 Exacto Las reglas cambian Prospectivamente siempre pueden cambiar Como abogado te digo Que la norma ha sido Que el tribunal Los tribunales federales No se inmiscuyen En materia electoral local Generalmente no lo hacen Así que a mí me había chocado Que se metieran en esto La ley electoral de Puerto Rico Siempre ha sido confiable Nuestro sistema electoral es muy bueno Pero su posición es la que se vería Afectada en caso de que Esa ley aplicara a Puerto Rico Porque de aplicar Aplicaría precisamente A la posición federal que hay aquí Que es la suya Bueno, esa era una de las alternativas ¿Usted entiende que prospectivamente Se puede trabajar para que Para que eso sea una realidad? Bueno, que haya como unas reglas de juego Aparte para el comisionado Esa es la pregunta Sí, ese sería el efecto de eso La verdad es que mi cargo es un cargo federal Aquí otra vez Históricamente siempre el comisionado Ha sido parte de la papeleta Del gobernador Parte del equipo del gobernador Si eso se cambia prospectivamente Pues veremos Si ese es el sentir Yo ahora soy parte de un equipo Y no tengo problema alguno en serlo Pero mi cargo es federal Es la verdad Y la realidad es que Por cierto, yo nunca tuve en este asunto Que creo que hice expresiones públicas al respecto Yo no tenía ninguna preocupación de esos votantes Ni tenía ninguna preferencia hacia un lado o hacia el otro Es que en esos votantes Mi sentido común me dicen Me dicen que la gran mayoría de esos votantes Que son personas que se fueron de Puerto Rico Que no venían a votar Y ahí hay de los dos bandos Y posiblemente hasta más de mi partido O sea que yo no tenía preocupación De que de repente Ahora si se permitía ese voto Iba a favorecer al partido popular O a cualquiera de mis candidatos Oponentes No, yo estaba tranquilo en cuanto a eso Pero sí me preocupaba la pureza La pureza del proceso En las últimas elecciones No en esta pasada Pero en la anterior Y se proyecta Según las encuestas para esta Que las posiciones de comisionado residente Y de gobernador Como que se separan Sobre todo En los partidos que van ganando Hay unos candidatos Como su posición Por ejemplo Que tiene más respaldo Que el candidato a gobernador No da eso entender Que la gente ha comenzado A separar una posición de la otra Que una posición ha comenzado A tener una autonomía Que quizás antes no tenía Bueno Otra vez Tiene dos vertientes Mi contestación La verdad es que El cargo de comisionado residente Cada vez cobra mayor importancia En Puerto Rico Por la relación que tenemos Con los Estados Unidos Y la cantidad de fondos federales Que llegan a la isla Estás hablando De que te llegan Cerca de 30 mil millones de dólares Al año Sin contar Sin contar Préstamos y garantías De préstamos Y contratos Que puedan tener Entidades privadas Con el gobierno federal Estás hablando Como de 20 mil millones De dólares al año Y recuérdate Que el producto Nacional Bruto De Puerto Rico Es como Un poco más De 60 mil millones De dólares al año Es una cantidad enorme De dinero que viene Un dólar de cada cuatro Que gasta el gobierno central Viene del gobierno federal Y el comisionado residente Es el que está dando el frente Protegiendo Sus fondos federales Reclamando un trato justo Para los puertorriqueños Como ciudadanos americanos Que somos Y para Puerto Rico Como parte De los Estados Unidos Que es territorio De los Estados Unidos Bien Esa es mi reacción En cuanto al cargo Como tal Pero Por otro lado Que es la otra vertiente La verdad es que Puerto Rico no tiene Una delegación congresional Tiene solamente A un comisionado Y a un gobernador Y me parece que A Puerto Rico Le conviene Que trabajen en equipo Porque como son dos Nada más Es bueno que trabajen en equipo Porque si hay uno Por un lado Y otro por el otro Pienso que no es bueno Para Puerto Rico Ya pasó en una ocasión Y es mejor Que no ocurra Usted dice gobernador Y candidato a comisionado Y comisionado Si Los dos deberían Ser parte del mismo equipo Es mejor para Puerto Rico Pero son parte del mismo equipo aquí Pero no son parte del mismo equipo allá Es un buen punto Buen punto Pero ahí yo lo miro De otro punto de vista ¿A quién puede ser? No, yo sé que me va a decir Que es lo mejor de dos mundos Y que va Y que conviene Tener contactos en un lado Y tener contactos en el otro Lo voy a decir Con otras palabras Pero Porque ya lo hemos escuchado Sí, pero lo repito entonces Pero lo que iba a decir Es que aquí somos puertorriqueños Aquí somos PNP Populares, independentistas Entonces ahora hay unos nuevos partidos Que tienen su espacio Pero la verdad es que En Estados Unidos Hay dos partidos nacionales Y no es como que Ninguno de los dos Tiene el sartén agarrado por el mango Así que en el caso De Luis Fortunio y yo Es la verdad Es bueno para Puerto Rico Que él está afiliado Al partido republicano Y yo al partido demócrata Porque todo el mundo sabe Que yo tengo acceso A la Casa Blanca Y al liderato demócrata Excelente acceso Y él lo mismo En el partido republicano Así que otra vez Cuando tú no tienes Una delegación congresional Que vas a tener Porque pasan todos los estados Que tienen de los dos partidos Pues es bueno Que haya pasado esto En el partido PNP Hay muchos republicanos Y pudo haber pasado Que los dos fueran republicanos Como también tenemos Muchos demócratas Y pudo haber pasado Que los dos fuéramos demócratas O sea que no es como Que mi partido Siempre va a ser así Que un candidato A la gobernación El candidato A la comisaría residente Van a ser de partidos Diferentes en Estados Unidos Pero en este caso Ha sido así Y es bueno En esta época más Que es una época De recortes allá De que la cosa está dura Mejor no tener Todos los huevos En una misma canasta Hablando de movilización Retomando el tema De la movilización electoral Para las próximas elecciones generales Usted ha dicho Que ha habido un despertar Después del referéndum Sí Y que usted personalmente Hizo llamadas Y contactó Me imagino A los líderes municipales De su partido Para activarlos ¿No? Para despertarlos Sí, algunos hasta se molestaron Pero conmigo un poco ¿Por qué ¿Por qué no se activaron Para el referéndum? ¿Cuál es su análisis? Más allá Había algo más allá De lo que estaba En discusión En ese referéndum Y ha logrado superar Quizás ese malestar Ese desánimo Fíjate buena pregunta Yo no he hecho un ejercicio Así como objetivo científico Pero te voy a dar mi parecer Yo creo que pasaron Varias cosas Por un lado Yo creo que la gente Se sobreconfió Vimos tantas encuestas Diciendo que iba a ganar el sí Que como que Se durmieron Se durmieron en las pajas Como decimos Dieron mira No es necesario que vaya a votar Eso te puede pasar Ha pasado en los referéndums Por cierto También los referéndums De por sí en Puerto Rico No generan La misma participación electoral Que las elecciones generales Y por eso en parte Fue que nosotros incluimos El plebiscito En las elecciones generales Para que haya mucha participación electoral En esa En esa En esa cuarta papeleta Pero bien Hubo de eso También hubo Que realmente Era como un issue Diferente Algunos Yo creo que la campaña Esta De que te están quitando derechos Caló Es la verdad Algunos les preocupó Yo pienso que no hay que preocuparse ¿Quién? ¿Qué ciudadano decente Está pensando Matar a nadie? Ni mera Ni peor aún Estar en un tiroteo De carro a carro O algo así Que era lo que había envuelto En esa No le preocupé Pero algunos se preocuparon Dijeron Quizás se está abriendo una puerta aquí Y después Sigan Eliminando ese derecho a la fianza En otros Para otros delitos Quizás hubo algo de eso Y Y Entendieron Pues cada cual A base de su propio juicio Porque hubo 30% Del PNP Este es el dato Hubo 30% De los PNP Alrededor de casi Uno de cada tres Que no votaron Según Propuso el gobernador Y yo Entre otros líderes De nuestro partido